Las Águilas Sibaeña es el único equipo en la historia del béisbol dominicano que ha tenido cuatro jugadores que han sido campeones como peloteros y como managers. Es un hecho único en la pelota criolla y la cuarteta de protagonista la integran Winston Chilotes Llenas, Miguel Guelodiloné, Tony Peña y Félix Fermín. Son cuatro íconos del equipo sibaeño que han estado en los dos roles en el terreno de juego de las 21 coronas conquistadas por el club. El Corillo del Sibao es Deportes. Sígueme en Instagram. Arroba el Corillo del Sibao 07. El Corillo del Sibao